Lo mucho que yo sufrí por ese ingrato querer Él nunca lo ha de saber, mejor prefiero morir Piense que se ha de burlar de mi cariño profundo Porque sabe que en el mundo a nadie podría amar Yo no sé por qué lo quiero Yo no sé por qué será tanto sufrir, tanto llorar Me fui a la orilla del mar Y las olas me decían Que ya tú no me querías Que dejara de llorar Que de todo mi querer Ya te habías olvidado Que ya tú te habías marchado Para nunca más volver Ah, yo no sé por qué lo quiero Ah, yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar